¿Puedo pasar? Por favor, pasa. Permiso. Hola. Perdona por molestarte, Martita. No, no, no. Lo que pasa es que supe que vino la Valentina. Y quería decirte que yo no le dije que viniera, ni mucho menos. Ella corrió con colores propios. Tú sabes cómo es la vale. Sí, no, no. No te preocupes, gracias por la aclaración. Es que... ¿Quieres sentarte? ¿Quieres algo? ¿Quieres tomarte una cita? No, feliz de sentarme, gracias. Nada, agüita. No, no, de verdad, no te preocupes. Bueno, y quería decirte que... Bueno, que me imagino que la vale fue bien pesadita por ella. De haber dictado cátedra, de haberte dicho cosas bien desagradables. Sabemos cómo es la vale. Y bueno, quería pedirte disculpas en nombre de ella. Disculpa, acepta. Gracias por la aclaración, Javi, de verdad. No, me parecía importante aclararlo, así que bueno. Y... Y bueno, Martita, yo vine porque quería decirte... En realidad quería mirarte. Quería mirarte a los ojos y ver qué está pasando por tu cabeza. Javi, por favor, no... No te pases rollo ya conmigo. No, 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 es que por favor no me digan más que me estoy pasando rollo. Es que yo no me estoy pasando rollo. Mira, escúchame, Martita. Lo que pasa es que... Estoy confundida. Estoy confundida. Esa es la verdad. Estoy muy confundida porque no entiendo cómo alguien de la noche a la mañana puede tomar una decisión tan drástica de terminar un matrimonio de 20 años, así. De sopetón, ¿me entiendes? Es difícil de entender. Y bueno, Gonzalo, te tiene mucha confianza a ti. Eres su nueva mejor amiga. Y está bien, yo lo entiendo. Yo lo entiendo porque yo sé que tú eres una persona que es muy empática, muy cariñosa. Bueno, yo sé que tú sabes escuchar muy bien, Martita. Entonces, quería decirte que si es verdad que entre tú y Gonzalo no hay nada más que una gran amistad y un cariño, si es verdad que ustedes no sienten nada el uno por el otro, entonces, por favor, ayúdame, Martita. Tú eres la única que puede ayudarme. La única que puede ayudarme a salvar mi matrimonio. ¿Qué video? ¿De qué video me está...? Yo no tengo que ver absolutamente nada con un... con un video. Estamos hablando de otra cosa, creo. Perdón, perdón. Toda la razón, chico. Me desubiqué absolutamente. Perdón, ya. Mira, reconozco que yo me he hecho la tonta con todo lo que pasó en Semana Santa. ¿Qué es eso? Y de hecho, cada vez que alguien hablaba de esa historia, yo hacía como que no sabía. ¿Sí? Y ahora veo lo heavy que fue para ti. Y yo creo que nadie lo sabía, o sea, menos el moco, que fue el que tuvo esa pésima idea de encerrarte en ese baño. Perdón, yo tenía 15 años. Yo también tenía 15 años. Perdón. Perdón. Ven, pa' acá. Qué rico esto, ¿no? Poder hablar las cosas. Ay, qué rico. Sí, qué rico. Qué alegría más grande sacarse esto de adentro, oye. Amiga. Porque, aunque suene raro para mí, ahora... Bueno, eres mi amiga. Después de esto que no, nosotros hemos hablado. Sí. Escúchame. Esto va a funcionar. Y vas a salir de todos tus problemas. De todos. Ya. Confía a mí. ¿Ya? Amigo. Entonces ahora te voy a tomar una cosita. Ya. Ya. Vamos a... Hola, Vale, me está llamando. Voy a comer con ella. Obvio. Aló, Vale. ¿Dónde se metió Hernán Olmedo? Está atrasado, ganso. Ah, chuta, es que estoy acá, en la casa de la Lore, pero estoy en 10 minutos allá. ¿A ti qué te gusta tanto el golf? Debieras aprender de los ingleses, que son los maestros en esto. Jamás llegan tarde. Mamá, ¿puede ir al cumpleaños de la Flor el sábado? Después hablamos con tu papá, estoy hablando por teléfono, ¿ok? Disculpa, mi hija adolescente. Oye, ganso, se va a enfriar la comida. Ya. Ya, voy saliendo para allá. Abrazo. Oye, Martín, aquí. Eso es como un tema personal de ustedes, como yo... Sí, sí sé, Martita, que es algo muy personal y muy privado, te pido disculpas, pero es que, de verdad, tú eres la única que puede ayudarme. Gonzalo confía mucho en ti, él mismo me lo ha dicho, que te cuenta todo. Entonces, de verdad, no me quedas otra opción. Yo necesito que, no sé, que puedas ayudarme a guiarlo un poco, a que él entienda, modifique un poco su cabeza para que salgamos de esta crisis, ¿me entiendes? Para que podamos volver a estar juntos. Porque él te contó que se fue de la casa, ¿no? Sí. Sí, me contó. ¿Viste? ¿Viste si él a ti te cuenta todo? Te cuenta todo, él confía mucho en ti. Perdona, Martita, yo no quiero que tú traiciones su confianza, ni mucho menos. Y si quieres, no me contestes, pero... ¿Él no te habrá hablado de si hay otra mujer? No. No. No, Jais, no, no, no. Es que, bueno, uno, a veces cuando estas cosas son tan abruptas y tan así, inminentes, uno piensa que puede ser por otra persona. No. Y sería terrible, pues, después de 20 años. Bueno, eh... Ayúdame, por favor, Martita. Te lo pido. Por favor. Te prometo que yo voy a hacer con todo lo que pueda. Ya, no. Voy a intentarlo. Gracias. De verdad, muchas gracias. Te lo agradezco a corazón. ¿A qué hora vas a llegar el domingo? No sé, amor, pero lo más temprano posible. ¿Y hasta cuándo te vas a quedar? Hasta el martes. ¿Hasta el martes? Pero qué buena noticia, mi amor. La Sofía va a estar feliz. Yo también, amor. Oye, ¿puedo pedir quizás que... que te esperemos con un cordero al palo? Uy, qué rico. O a lo mejor puedo pedir ese pastel de choclo que te gustó mucho la última vez. ¿Qué dices? Nada, no te preocupes, amor. Sí, lo único que quiero es estar allá con usted. Eso es todo. Sí, bueno, te esperamos entonces. Eso, espérenme. Oye. Oye. Tengo unas ganas de estar allá y verla. Mándale un besito a la Sofía. Nos vemos. Ya. Chao. ¡Juanco! Ya llegó Hernán. Ya. Eh... Voy al tiro. Gonzalo. ¿Pero qué estás haciendo aquí? ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? Tu papá estaba preocupado por ti. Sí, sí, ya hablé con él. ¿Dónde estaba? Estaba... manejando. ¿Manejando? Pero, ¿a dónde? No sé. Me subí al auto, ¿no? Y... Y empecé a manejar. Sí. Como en piloto automático. Y... Y fue bien... Loco porque me... Cuando me di cuenta estaba... Estaba en Bilbao, fuera de la casa cuando yo vivía. Cuando chico. Y me quedé ahí en el auto y... Yo en un momento pensé en bajarme y... Y tocar el timbre para... Para entrar o para... No sé. Pero no, no... No me atreví. Me quedé en el auto ahí un ratito. Pensando, acordándome de cosas de... De esa casa. Del olor de esa casa. De mis papás. De mi mamá. De mis cumpleaños, de mis juguetes, de mis cosas, mis rincones. Mi... Mi sensación de seguridad. De... De mi familia. Ahí... Ahí estaba. De mi familia. Gonzalo, tú sabes que... A pesar de todo lo que está pasando... Entre nosotros, tú... Puedes contar conmigo, ¿cierto? Siempre. Sí. Difícil. Sí. Es mucho más difícil de lo... De lo que yo pensé. Estar rudo. Ya. Yo... Yo... Yo vine a buscar ropa. Uh-huh. Y... Mira. No, ya estábamos ahí, pero con la Lore en Meta le conversa. Puro cortándonos de cosas del San William, cosas del pasado. Y ahí conversando, conversando, de repente me llama la Vale y yo digo, ¿qué hora es? ¿Cuánto rato pasó? Y así que... Discúlpame, Juanjo, por... Por la demora, ¿ya? Ah, no hay problema. Lo importante es que ya estáis acá y estoy feliz, güey. Se va a fiar la sopa, ganso. No, no, no quiero. Muchas gracias, no soy sopero. Pero no te preocupéis por mí. Oye, Juanjo, eh, nada. Yo sé que es mucha plata de la que hablamos y creo que confía en mí para darte datos de buenos créditos, ¿cachai? Podemos hacer dos créditos o tal vez, no sé, hipotecar esta casa. Esta casa es tuya. Sí, sí, no, pero no, no. No va a ser necesario, no te preocupes. ¿No? No, no va a hipotecar nada. Menos pedir crédito, olvídate, con las tasas de intereses que hay un día imposible. No, no te preocupes. Pueden. Miren, yo voy a ser acá la abogada del diablo. Yo ya le comenté al Juanjo lo que opino al respecto, pero me voy a tomar la licencia por comentártelo a ti también, chico. Me parece tremendamente irresponsable esta decisión. No creo que sea una buena idea invertir esa cantidad estratosférica de dinero en un momento en que estamos viviendo una crisis económica mundial como la que estamos viviendo. Si fuera una decisión familiar, yo diría que lo más prudente en esta ocasión es pasar. ¿Cómo? Juanjo, ¿qué van? No vaya a pasar. Tenemos tres niños, un gasto fijo impactante. O sea, te dijera todo eso. Valentina, me hace el favor de callarte. Me acuerda que va a ser inteligente. Lo conversé contigo. No, por favor, Valentina. Silencio. No me escuchas. Por favor, silencio. O sea, tú no sabes de lo que es manejar plata. Son divertidas las mujeres porque uno le pasa un poco de plata mensual para que administren la casa, paguen cuenta y vayan al supermercado con la nada y creen que lo manejan todo. Claro. El que maneja los recursos económicos en esta casa soy yo. Tú hablas como siempre.